secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822 Y así comencé a notar como muchos otros usaban máscaras para aparentar y para fingir, pero pude observar que absolutamente nadie usaba la realidad, sino siempre usaba máscaras, queridos hermanos tengan todos ustedes muy buen tiempo, Las máscaras son algo que la sociedad y la humanidad siempre usa, el rico aparenta pobreza, el pobre aparenta riqueza y el vicioso aparenta virtud, aparenta saber, el negro quiere ser blanco y el blanco quiere ser negro, el alto quiere ser bajito, el bajito alto, el flaco gordo y el gordo flaco. El ser humano está lleno de confusiones, de dudas, de ingratitudes, de deseos no correspondientes, las personas que andan cerca a usted, muchas personas tienen máscara, muchas personas a usted le sonríen de día, pero lo odian de noche, Y esas personas que trabajan con usted en sus oficinas, en sus sitios de trabajo, que sonríen, que lo ven feliz con su pareja, desean el hombre de su vida o la mujer con la que usted anda. Cuídese usted querido hermano, de esas personas que lo adulan, que son melosos, que le lamben, que le chupan grueso, que quieren decirle muchas cosas las cuales no son realidad o que son realidad y exageran, Porque son personas las cuales por medio de virtudes negativas, de hechicerías, de porquerías, de mañas, de malos hábitos, dañan su vida. Y al otro día usan la máscara y a usted directamente lo meten en un sitio, en un sarcófago y le hacen un trabajo de brujería, le hacen un trabajo de hechicería, le hacen un trabajo de maldad, de porquería, de salamiento. Le dañan su hogar porque son personas que no usan la realidad, la transparencia. El presentador de las noticias siempre vive sonriendo.